Y van todos hechos unos guarros, y les hemos dicho, han dicho, nos dan algo para comer, y le ha dicho mi señora, algo sí, pero para jabón, y dicen, ustedes son unos desgraciados, nos dicen. El negocio, saldipul de la ilusión, paradís del espectáculo, de marietro, y todos. A la fira no marches y no tens menzines, que borrán con estos costes y no compran a tres, y no compran a tres, y no compran a tres. A la fira no marches y no tens menzines. Estimadita Bernades, cuando aconeixes a fons, y abres a moureti perellat, sense creureten a molt, si te la cruz vas perdut, si vos sos molta pasión, pensas que es sólida e injusta, y no compran a tres, 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 a la fira no marches y no tens menzines. Anem de ver morena, con una imensa, aún es ver y es compra a tres, la mirada y ves la idea, es ver y es decir, y no. A la fira no marches y no tens menzines, que borrán con estos costes y no compran a tres, Y no contra la vez, y no contra la vez, y no ríe a lo más que tú puedes ver bien. ¡Gracias por ver el video!